Oiga, vamos a platicar de Iván, el nieto de nuestro querido Loquito Valdés. Dice que tras la muerte de su abuelo, ya no quiere saber nada de esos tíos. Vamos a ver. Iván Valdés no se queda callado. En exclusiva para hoy, enfatiza que tras la muerte de su abuelo, don Manuel el Loco Valdés, no le interesa volver a ver a sus tíos Marcos y Manuel, con quienes protagonizó Dimes y Diretes en las últimas semanas. Yo ya no me tengo por qué enganchar con ellos porque para mí ya no son nadie. Yo lo hacía por mi abuelo, él era el que me pedía que fuera el que la cordura, que tuviera la cordura yo, y con mucho gusto lo hice muchos años. Se les acabó su poder porque lo poder que teníamos era el bien común de mi abuelo y en mi caso era precisamente tratar de que fuera la transición esta que ya sabíamos que venía, que fuera lo más placentera y más agradable posible porque era algo inevitable. Valdés explica las imágenes en las que don Manuel aparece firmando el contrato para que fuera el responsable del proyecto de una serie que cuente su vida. Entonces eso lo firmó por su gusto porque él lo mandó pedir, yo no hice nada y en el video que ves justamente es cuando le llevo el documento del notariado para llevarlo con los abogados que ya me habían mandado con él. Estaba su enfermera, mi tía Norma también de testigos ahí con él. Y se refirió al video difundido en redes con el que Cristian Castro se despidió de su padre. Maravilloso, la verdad es que qué bonito Cristian, qué divino, te agradezco eternamente. También ese agradecimiento que tienes tú con la familia, también te lo agradezco a ti porque le hiciste sentir cosas tan bonitas a mi abuelo. Cuando los veía juntos veía la miel que le derramaba a mi abuelo Calverte y de verdad ese cariño que le demostraste a mi abuelo no tengo ni cómo agradecértelo. Los momentos especiales que tuvieron, aunque no fueron muchos, qué maravillosos fueron y qué bonito que lo es poder disfrutar antes que no, antes que se te fuera. Hoy viene lo mejor Sebastián Reséndiz. Pues bueno, eso es lo que dice Iván. Y aparte nos están comentando que está próximo a hacerse la bioserie también de Loquito Valdés. Sí, qué bien. Y justo el negrito nos hizo favor por medio de Alejandro Gou de mandarnos un portafolio con fotos y documentos que son valiosísimos y que se lo regaló a Gou ese portafolio y mira lo que viene aquí. Está el cuerpo prestado, la película El cuerpo prestado. ¿Qué tal los contratos? Ay, ni me dan ganas así de agarrar porque no los voy a romper. Me da miedo. Mira aquí el cuerpo prestado que 50 mil pesotes de ese tiempo y otro de 330 mil pesotes. De aquellos tiempos. Acuérdese que todavía quitaron ceros, menos ceros, menos ceros, menos ceros, menos ceros. Vea, aquí están. Se los pongo. Ahí están los documentos. ¿Qué tal Televicine?